Sin con, sin con, porque acaba de trascender que se canceló, crónica de una cancelación anunciada, ya lo había manifestado anteriormente que no había posibilidades para que la Comic Con de San Diego se estuviera desarrollando en este año, por lo menos en la fecha habitual que es en el último tramo del mes de julio y los responsables comunicaron que totalmente cancelado el evento, se va a estar postergando para el año que viene y también la convención hermana, vamos a decir que tiene lugar acá en Anaheim, que se llama Wonder Con, que yo tuve la oportunidad de ir en un par de ocasiones y se hizo una vez en Los Ángeles también, también está siendo postergada para el próximo año, lo que tiene que ver con Comic Con va a pasar evidentemente para julio 2021 para lo que es esta convención más pequeña evidentemente que es Wonder Con para finales de marzo del año que viene dijeron que estas eran circunstancias extraordinarias, que era la primera vez en 50 años que tenían que tomar una decisión de esta magnitud pero evidentemente no había otro tipo de alternativas porque ya a nivel estatal, independientemente de lo que quieran hacer los organizadores lo mismo pasó con el festival de Cannes, que ahora están estudiando la posibilidad de que sea todo digital ya se anunció que va a haber un mercado para esto de la compra y venta de películas a nivel industria vamos a decir y se está manejando la posibilidad que se haga algo también online para que el resto de parte del público pueda tener acceso y todos los otros festivales de cine, también el Festival Latino de Los Ángeles va a ser lo mismo todos están yéndose al plano digital la Comic Con de Nueva York que tiene lugar en octubre por ahora se mantiene, no se ha anunciado nada con eso y un poco la presión pasó a otro gran evento que va a tener lugar en teoría y va a tener lugar como todos los años en el centro de Los Ángeles que es el Anime Expo que estaba y está marcado hasta el día de hoy todavía para el 2 y el 5 de julio y no hay ningún tipo de novedad al respecto, evidentemente eso tampoco va a tener lugar de nuevo, aunque los organizadores, aunque los responsables de una entidad privada tengan la intención de hacerlo el Estado no los va a dejar, por lo menos acá en California así que se desvaneció como un snap de Thanos la posibilidad que los fans de todo el mundo pudieran tener esta gran celebración como todos los años lo he manifestado antes es triste, lamentable, es el reflejo de esta pandemia que estamos viviendo pero lo más importante es la salud yo lo he comentado en su momento cuando empezó a surgir todo esto de la pandemia y veía que había todavía convenciones y que estaban haciendo algo en México y esto de meet and greet y gente haciendo fila, haciendo cola para sacarse la foto con alguien, para abrazarse porque además es una cosa muy interactiva muy de tocarse, muy de hablar, muy de saludar muy de estar en contacto, no solamente con otros fans pero también con artículos, con mercancía es un intercambio constante de cosas de merchandising ya sea gratuito o si compras algo, intercambias dinero o si estás con un artista tener la posibilidad de decirle te adoro, lo que sea sacarse una foto con él evidentemente eso pondría en riesgo a todos y tampoco nadie quiere tener un poco ese peso de decir wow, mira, fui a tal convención y me enfermé fui a tal lugar y pasó esto y ya después tu evento, tu organización queda manchada para toda la vida así que más vale prevenir que lamentar con grandes poderes vienen grandes responsabilidades también así que evidentemente esto es un poco la punta del iceberg y todas las otras convenciones geek de cultura popular alrededor del mundo van a estar siguiendo esto así que por un buen tiempo no vamos a estar teniendo este tipo de eventos acá en Estados Unidos la administración Trump está desplegando una serie de fases supuestamente tres fases para estar reabriendo la economía y la tercera fase incluye eventos multitudinarios hay expertos como el propio Bill Gates que ha manifestado bastante escepticismo con eso de hecho dicen que hasta que no haya una vacuna no tiene sentido tener conciertos eventos masivos o grandes partidos de fútbol a estadio lleno y todo eso los expertos no prevén eso hasta el año que viene así que vamos a estar manteniendo todo esto en cuenta y de nuevo la Comic Con de New York hasta ahora sigue en marcha pero no me extrañaría también que en los próximos meses estén anunciando una cancelación aunque ya sospecho que vamos a estar recuperando cierto nivel de normalidad creo que es un paso demasiado apresurado todavía y hay gente que apunta a otros países asiáticos como China que se están recuperando sí pero ellos también tienen todavía ciertas directrices a nivel de distancia social de tapabocas de guantes hay algunos países que están siendo azotados por una segunda ola de este maldito virus que se ha presentado más villano que Thanos y que otros super némesis del mundo de la ficción así que vamos de a poquito señores y señores paso a paso diganme ustedes déjenme saber los decepciona esto les parece entendible las personas que ya hayan comprado acceso tienen la opción de pedir que se le vuelva el dinero o que ya queden automáticamente registrados para la edición del 2021 próximo tema